Cada día aumentan las emociones en el mejor torneo de fútbol a nivel infantil y juvenil de Puebla, donde los equipos dejan todo en la cancha para llegar hasta la final. Colegio Andes y Leones Sanáhuac lo dejaron en claro, pues con un partido emocionante cerraron el marcador con un empate 2 a 2. ¡Uno, dos, tres, Sanáhuac! ¡Uno, dos, tres, Andes! En otra cancha, Prepa Nahuac y Leones Sanáhuac buscaban sumar puntos a cada minuto, dejando la victoria a favor de Prepa Nahuac. ¡Uno, dos, tres, Sanáhuac! Más tarde, Colegio América y Leones Sanáhuac mantenían a la afición emocionada. Con un marcador de 4 a 1, la victoria fue para Leones Sanáhuac. Muy bien y la verdad bastante fácil, ganamos 4 a 1 y pues sin complicaciones. Jugar muy bien en equipo, ser regular es todo el partido y pues no desesperarnos. Así se vivió el día 31 de Intercoles 2023, donde el camino al Estadio Cuauhtémoc está cada vez más cerca. Con imágenes de Raúl Arellano, Monse Cruz y Aline Betancourt, Azteca Deportes.